Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal Letlux3d2 Y esto es un nuevo video que encontramos aquí en mi World Tour de mi mundo survival Y hoy vamos a hacer el World Tour de los primeros 10 episodios, de acuerdo Entonces, bien, voy a estar Haciendo un resumen, básicamente de lo que hemos Ido haciendo episodio por episodio Como recordaréis, en el primer episodio Simplemente lo que hicimos fue Mudarnos, vale, y simplemente Vinimos a esta coordenada, que es la Coordenada, a ver si la puedo pillar ahí Justa, justa, la coordenada 100.000, como estáis viendo Y pues nada, eso es lo que hicimos en el primer Episodio, vale, nada más llegar aquí Lo primero que hice fue hacer Esta granja de hierro, vale La cual, pues no sé cómo va de producción ahora mismo He recogido toda la producción, como veis ha producido Muchísimo, hay muchas bolsas de calamar Y muchas rosas, vale, para que veáis Que realmente sí produce Y pues bueno, es una granja de hierro normal Tampoco tiene mucho misterio Trata sobre 20 aldeanos Que están aquí en el centro y lo que hacen es Reproducirse e ir generando Iron Golem Justa, junto a estas camas, ¿no? Junto a estas 20 camas Y luego por otra parte también hicimos Esta granja de algas, vale Esta granja de algas la hicimos Concretamente en el episodio 2 Que a día de hoy la sigo usando Por lo que estoy viendo Cosa que, eh, no me acordaba Que seguía en funcionamiento esta granja Pero sí, 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 sí La sigo usando Y pues nada, simplemente pues Consta de una granja que se rompe Automáticamente las algas, vale Cada X tiempo Y todos los ítems van ahí abajo Y se funden directamente, ¿no? Vale, esto serían un poquito Las granjas iniciales Luego como habréis visto En el episodio 4 Hicimos este pedazo de perímetro Que voy a ponerme los trunks al máximo Ahora sí que sí Porque la ocasión lo merece Y efectivamente A ver si se nos carga Venga, ¿te puedes PC? Ahí está Ahí está X, efectivamente Hicimos todo esto Vale, estuvimos aplanando Toda esta zona Toda esta zona era de montaña Esas montañas que estáis viendo ahí Del desierto también estaban O sea, una locura Una locura realmente Fueron más de 60 horas aplanando Lo cual en streaming todo Me lo pasé bastante Francamente me lo pasé bastante bien Cosa que no debería de pasar, ¿no? En este tipo de cosas Pero bueno Yo disfruté sobre todo Porque seguramente lo están haciendo en stream Y pues bueno Pasemos a la siguiente granja Vale Esta ya muchos la habréis visto ya Que es la granja de ovejas Como estamos viendo Pues tiene todo tipo de ovejas Absolutamente todos los colores aquí Vale, el que tú quieras Y pues básicamente va de una oveja Que pues si come Hay un observador aquí debajo Que si puedo romper así Hay un observador aquí debajo Que lo detecta, ¿vale? Y envía una señal a través de este polvo de redstone A este dispensador De tal manera que Pues la oveja se esquila automáticamente Y los items van a parar Primero aquí Y luego aquí Vale, como estamos viendo Pues todas las ovejas Tienen bastante producción Y esto lo hice pues básicamente Para obtener todas las herramientas Full netherite ¿Vale? Todas las herramientas netherite que tengo Y no sé si tengo aquí más No tiene mucha pinta, ¿eh? Bueno Estas son todas las elitras, por cierto Y todas las coparazones de Shulker que farmeé Pero bueno, ahora no Ya sé que no los voy a encontrar Pero básicamente para que sepáis Por qué hice esta granja, ¿no? Para ir a farmear netherite Y yo creo que decorativamente Está bastante bonita Sinceramente Sinceramente Así que es verdad que pues con el toque este de piedra Pues tampoco queda bien del todo Pero supongo que en el futuro lo cambiaré, ¿vale? Entonces, muy bien Por otra parte hicimos esta granja ¿Vale? En el episodio 5 Perdón, esta era del episodio 6 Entonces hicimos esta granja de oro ¿Vale? De 14 módulos Como estáis escuchando 14 módulos Esta es una de las granjas más top Por no decir la más top Que he hecho en mi survival Y que tengo actualmente en mi survival Y pues nada Es una granja de oro Que se basa en ir encendiendo Y apagando los portales Que son absolutamente todo cero tick Para que podáis verlo Pues lo voy a encender un momento ¿Vale? Se transmite esta señal Y pues los portales van encendiéndose Y apagándose ¿Vale? Como estamos viendo Se encienden y se apagan Ahí lo podemos ver Y los zombie pigmans se generan ¿Qué pasa? Los zombie pigmans son empujados por corrientes Y se llevan todos los zombie pigmans A esta zona de aquí Entonces Yo bajo por aquí ¿De acuerdo? Este será el almacén Que ahora os lo explicaré Subo por aquí Y esta sería un poquito la zona FK Entonces, ¿qué hago yo aquí en la zona FK? Me pongo con la espada Looting 3 Y activo esta palanca Esta palanca Enciende absolutamente todo el mecanismo ¿Vale? Como estamos viendo Pues obtengo experiencia Y todas esas cosas Pues de puto mundo técnico ¿No? Básicamente Entonces Vamos a cerrar esto Que liada No he escuchado ni mi propio voz Entonces Bajamos Y esto sería un poquito Este sería el almacén Los ítems de los zombie pigmans Son reconectados por unas vagonetas Con cofre Esto está más explicado a detalle En el episodio 5 Por si os interesa del todo Y estos ítems son trasladados Por estas tolvas y tal Que realmente llevan a estos A estos ítems sorters Que estos ítems sorters Lo que hacen es básicamente Ir con caparazones de shulker ¿Vale? Entonces la granja de este La gracia, perdón De este almacén Es que pues te da los ítems Todos en forma de shulkers ¿Vale? Lo cual evidentemente Pues es una locura Y es muchísimo más cómodo Que una granja normal Por supuesto que sí Muy bien Pues sin enrollarnos más Esto como repito Las explicaciones Las explicaciones de cada De cada granja Las tendréis todas en la descripción Entonces La siguiente granja No sería nada más Ni nada menos Que esa granja Que habéis visto ahí flotando antes Esta es la granja De pólvora ¿Cómo funciona esta granja? Bien Me voy a pagar las nubes Esta es la granja La granja funciona pues Con trampillas y botones Y bueno Realmente es la típica Que se usa Trampillas y botones Esto Los botones son simplemente Pues para evitar Que se spawnen Arañas Y las trampillas Pues para evitar Que se spawnen Zombies ¿No? Las trampillas aquí arriba Como estáis viendo Entonces ¿Qué pasa? Que los zombies Son llevados por la corriente Y caen aquí directamente Entonces yo activo esto Esto básicamente Mata automáticamente Los creepers Perdón Los creepers caen aquí Se matan automáticamente Con mi espada de saqueo 3 Y Aquí llega la pólvora Como estamos viendo Realmente tengo prácticamente Todos los cofres llenos Porque he estado un montón De horas Y bueno Para que veáis realmente Hago esto Y se me nota el creeper ¿Vale? Y la pólvora pues baja aquí Como veis Todo esto lo tengo lleno Hay gente que me ha dicho Que necesito una mejor granja De pólvora Bueno Pues no sé Yo no No he requerido ninguna mejor granja De pólvora Como estáis viendo La granja es la que es ¿Vale? O sea Produce lo que produce Tampoco es una barbaridad Simplemente se da un montón De horas AFK Y ya está Pero bueno He farmeado todo eso Para un futuro episodio De mantenimiento A ver si lo Lo crafteo todo en TNT O en alguna cosa por el estilo Entonces vamos a pasar Ya sí que sí A las últimas granjas Me gustaría comentar esta zona Que esta zona también La hice en el episodio 3 Es que el episodio 3 Básicamente hice un montón De granjas a la vez ¿Vale? Y pues hice aquí Unos cuantos aldeanos Con los que consigo Los encantamientos Como irrompible Irrompible test Reparación Eficiencia Toque sudoso Y esta granja de caña ¿Vale? Que anteriormente La usaba para intercambiar Para intercambiar La caña de azúcar Porque te la daban A una esmeralda estos Pero Me duró un poco la tontería Creo que Pude usar el truco un día Hasta que se actualizó El Minecraft A la 1.16.100 Que estamos Y pues nada Básicamente se ha ido acumulando Aquí la caña de azúcar Como estáis viendo Y pues no la uso Para nada más que para cohetes Como está Como podemos ver por aquí ¿No? Entonces aquí tendríamos La mesa de encantamientos Donde siempre encanto ¿Vale? Mis herramientas y tal Y pues aquí tenemos A un coleguita Que se llama Acosador de aldeanos 1 Es el primer zombie Que me encontré así raro Y me hizo Me dio ilusión guardarlo Ya que estaba pues Acusando a los aldeanos ¿No? Y eso es algo Que quiero promover en mi canal Vale Luego por otra parte Tengo estos Estos otros dos colegas ¿Vale? A Calcius Y a lo que vendría a ser A Anker Que os propuse En el episodio 3 Creo que lo conseguí O el episodio 2 Ahora no me acuerdo Que por qué le puse este nombre ¿Por qué le puse este nombre? Y nadie ha sabido descifrármelo Y la verdad es que Sois bastante gilipollas Entonces Lo vuelvo a comentar Por si alguien quiere investigar Si alguien lo consigue Voy a hacer una publicación Solamente de él En mi apartado de comunidad Diciendo que lo ha descubierto Por fin O incluso Mejor aún Le dedicaré Un pequeño fragmento De un vídeo Yo creo que es más divertido En el próximo episodio Si alguien lo descubre En el próximo episodio Le hago referencia al chaval Que descubra Porque se llama Anker Este lobo Como estamos viendo Pues para cosas raras Pues este zombie Y este esqueleto aquí Full oro Que pues bueno Lo voy a matar Porque tampoco me interesa demasiado Bueno eso si puedo correr Perfecto Bueno pues ya empezamos Ya empezamos Ya estamos terminando Vale ya solamente quedan Dos granjas Y bueno realmente es una Realmente es una Verdad Disculpad Realmente es una Y es esta Vale esta es la granja Que he estado evitando Absolutamente durante todo Todo el vídeo Bueno a ver Que no que no Que no soy el profe Que no que no Que la haces aquí Básicamente Esta granja es la granja De bambú La explique recientemente En mi episodio Número 9 Y número 8 Recomiendo Encarecidamente Que lo veáis Vale pero bueno Así a grandes rasgos De lo que va esta granja Simplemente Se va rompiendo La caña de azúcar Automáticamente El bambú Automáticamente Es recogido Se lleva a través De esta zona Y estas corrientes de agua Vale Los ítems Son llevados a esta zona Que la verdad Francamente No se porque hay No se porque hay basura Pero bueno Tampoco os preocupéis Porque haya basura Porque realmente La vagoneta No la pilla Como estamos viendo Si yo hago así No pilla la basura Como era de esperar Realmente Entonces básicamente Esas dos vagonetas Que hemos visto ahí Lo que hacen es ir distribuyendo Los ítems correctamente Para que esto Se queme Automáticamente Y quiero hacer Quiero decir Que hice un cambio Y ahora si que voy a mencionar Al chaval Todos los que proporcionéis Ayuda para el survival Para mejorarlo Voy a intentar Mencionaros en los vídeos Para decir Este tío es el que me ha ayudado Y me propuso Que yo aquí tenía Una tolva Que es la que enviaba Los ítems a la vagoneta Pero realmente me dijo Que si ponía directamente El cofre Y los ítems Se quemaban muchísimo Más rápido Y el chaval Y el chaval Más lejos de tener La verdad absoluta Pues tenía razón Vale Y le hice caso Entonces para que veáis Realmente lo rápido que va Porque es que Él me lo vendió Como si fuese rapidísimo Y yo dije Y una puta mierda chaval Pero si, si, si O sea para que veáis Pongo aquí los ítems Vale Así Ahora Pongo los ítems Esto se bloquea Para que veáis un poco El funcionamiento Esto chucla los ítems Así de rápido Como estamos viendo Realmente está ahí Chuclando eh Mira, mira, mira Lo chucla Y luego la vagoneta Envía un ítem por un ítem A cada una de las vagonetas Como estamos A cada uno de los hornos Como estamos viendo Hasta enviar absolutamente Toda la piedra Y que esto esté al máximo Y la vagoneta Ya no tenga nada que enviar Vale, como estamos viendo Ya la vagoneta Ha dejado de enviar cosas Y pues también Como estamos pudiendo ver El bambú se renueva Automáticamente Vale Hostia Hay un horno ahí Otro horno Esto se me ha colado eh Ya os lo digo Con suerte que me he dado cuenta Esperad que lo reviso Otro horno Esto supongo que es de cuando Estuve haciendo la granja Evidentemente por aquí Horno no tiene ningún sentido Evidentemente Cuatro hornos había Que locura Pues nada Muchas gracias al chaval Que me ha ayudado esto Que me ha ayudado con esto Y que me ha dicho La solución Para que esto vaya más rápido Y sea más efectivo Lo de Sea más efectivo Lo de quemar ítems Y de verdad Se lo agradezco muchísimo Así que nada Hasta aquí el vídeo Como estamos viendo Diez primeros episodios Y este es el survival Que yo Que yo ya estoy llevando Que yo ya estoy llevando En mi canal Y la verdad es que Estoy bastante orgulloso de él La verdad no pensaba Que con diez episodios Fuese a ser capaz De hacer tanta cosa A ver si que lo era Pero bueno Es para meterle Un poco de De vídeo Al vídeo Pero bueno Entonces Nada Muchas gracias a todos Los que habéis apoyado El survival A todos los miembros Que efectivamente Hoy va a ser vuestro día Y voy a agradeceros Los miembros Uno por uno Que hay actualmente En el canal Que son nada más Ni nada menos que El troll pro Bicicrack Watonchoryflies Semilio Señor black troll Y mi editor Spooky Que es el que también Me ha ayudado A hacer Los vídeos del canal Y muchísimas gracias También a todas las personas Que se ven Absolutamente Todos los vídeos Y que están siempre Apoyando los streams Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Lo voy a despedir por aquí Y nos vemos En otros futuros Diez Otros episodios De survival Gente Chao